Hola, soy Paloma Mami y yo Ricky Martin y bienvenidos al set de Qué Rico Fuera. Es alegría, gozo y aparte es cachonda y es tiempo de seducir un poquito, ¿por qué no? Exacto. Yo creo que de eso se trata, al fin y al cabo todos estamos en contacto con nuestra sexualidad y vamos a celebrar desde que estamos hechos y pues, ¿por qué no? Es que yo te doy lo que tú quieras, yo te doy la que quieras. Nos conocimos hoy. Sí, nos conocimos hoy por la primera vez. Esto es así, esto es así, pero yo conozco su trabajo, estoy un poco obsesionado con ella y no se lo digan a nadie y yo pues, honestamente, esta canción llega a mi vida y yo dije, pero es que yo quiero hacerlo con ella y yo sé que ella no hace muchas colaboraciones, pero a ver si conmigo a lo mejor sí, no sé, a ver qué pasa. Y pues, estoy feliz. Sí, yo honestamente cuando me llegó el approach estaba tan emocionado, o sea, obviamente yo creo que cualquier persona, si tú eres tremendamente talentoso, así que así vino, así de la nada, yo no lo podía creer en verdad la primera vez que me lo dijeron y aquí estamos hoy en día por la primera vez. Y vamos a pasarla bien, es muy talentosa, es una guerrera, trabaja como los dioses y estoy muy, muy feliz por trabajar contigo. Yo, feliz de trabajar contigo. Creo que esta canción tiene mucha vibra tropical, me acuerda mucho como afrobeat también, yo creo que cuando se trata de la letra y todo eso, yo creo que se tira mucho para Urbano, que ahora mismo salí como de mi comfort zone y escribí un poco mucho más sexy que escribo normalmente y me encantó, porque dije, esta canción Ricky está cantando bien sexy, yo lo voy a hacer también. En mí, yo siempre traté de jugar con la fusión y yo de purista no tengo un pelo, ¿verdad? Entonces yo pues, al fin y al cabo me gusta aprender, aunque yo tengo muchos años en esto, yo llevo un estudio de grabación con una actitud de, yo no sé nada, a ver qué aprendo hoy. Exacto. Aunque no estuvimos nunca en el estudio a la misma vez, ella estuvo grabando en un país, yo grababa en otro país, pero al fin y al cabo la mezcla, la unión de las culturas y vamos a romper fronteras y a unir países, eso es lo que quiero. Chile y Puerto Rico, ¿qué fue? Eso, unidos por la música. Ah, mis fans van a estar tan orgullosos de mí. ¡Epa! Honestamente, sí, mis fans para mí siempre, ellos me escriben como, ¿cuándo vas a tener una colaboración? ¿Con quién vas a colaborar? Algo viene grande y yo como, sí, chiquillos, algo grande se viene por ahí. Y estamos del otro lado, ya. Sí, entonces van a estar muy felices, yo creo. Yo estoy tan feliz, mi familia va a estar tan feliz, Chile va a estar tan feliz. ¡Ay, Puerto Rico también, aquí estamos! Lo importante es que la pasamos bien y que hay buena química y aire y pues espero que la gente sienta lo mismo que nosotros sentimos delante de las cámaras y pues espero que sea eso de nuevo. Bueno, pues la canción la podrán escuchar el 10 de junio y creo que la van a querer escuchar una y otra vez. No sé por qué, espero que sí. Nos vamos de gira para finales de septiembre, octubre y noviembre. Viajo por Estados Unidos y Canadá con Enrique Iglesias. Por supuesto, esta canción va a ser parte del espectáculo y tú, cuando tú quieras, a la hora que tú quieras, tú llegas y cantamos juntos. ¿Lo escucharon? Ivette, anótalo. ¡Gracias!